3.000 pies para replicar el cerro de Chiribó, Costa Rica un poco más alto ese país ahí está ahí están las lunas acá al fondo me imagino el lunes y pies está limón exactamente al frente aquí está por favor limón un poquito de buena luna listo ahí, ¿no? vamos a ir para abajo ya abajo se hace el incendio del final con el presente hay nada más alto en este momento vamos oficialmente a esto se va a retroceder un poco mas alto a este momento se haga coche algo cierto por cierto aquí está que se acuerda Gracias.